La Asamblea Universitaria que debatirá la creación de dos facultades y las modificaciones necesarias para la implementación del convenio colectivo docente, sesionará el sábado 12 de diciembre. Se va a realizar una asamblea universitaria que va a ser convocada para el 12 de diciembre a las 9 de la mañana en la sala de las Américas del pabellón argentina. Tiene un temario bastante extenso porque trata las propuestas elaboradas por el Consejo Superior que son la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, la creación de la Facultad de Comunicación y posteriormente también se van a discutir diferentes modificaciones al estatuto universitario que, digamos, tienen que compatibilizar algunos avances que se han dado en el convenio colectivo de trabajo, en la reglamentación respecto a la jubilación de los docentes universitarios con el estatuto de la universidad. Otras cinco intendencias y comunas de la provincia firmaron convenios marco de trabajo con la universidad. También participó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hoy vamos a firmar varios convenios, entre ellos con tres localidades de la provincia de Córdoba y también con el INTI, con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con quien vamos a firmar un convenio específico de la Universidad de Córdoba para la construcción de dos baños secos. Para el INTI el convenio es sumamente importante porque hace dos años trabajamos en el tema de los baños secos, en la promoción de los sistemas y como hasta el día de hoy en Argentina el tema es más o menos desconocido, entonces buscamos provincias e instituciones con cuales podemos colaborar. Este viernes a las 22.30 Curiosos por Naturaleza hará un viaje en el tiempo recorriendo los paisajes que se sucedieron en Córdoba. La provincia tiene sierras y volcanes, pero hace tiempo atrás también tuvo su propio mar. La historia geológica de Córdoba en Curiosos por Naturaleza. Además, se presentarán noticias de la agencia Unciencia. Se llevó a cabo en Ciudad Universitaria el acto de cierre del programa ProEmplear, un plan de promoción de incentivos al empleo. El objetivo del ProEmplear es difundir las políticas de empleo y promover y lograr incrementar la empleabilidad de las juventudes, sobre todo, promover la empleabilidad de las juventudes a través de los entrenamientos y a su vez generar más puestos de trabajo en blanco. Estamos convencidos de que un futuro de prosperidad pasa inexorablemente por mejorar la calidad de los empleos, más y mejores empleos. Y esta es una tarea en la cual la universidad no había estado muy involucrada desde el punto de vista institucional y gracias a la experiencia que nos ha brindado GECAL, gracias a la generosidad, también gracias a los municipios que han sabido comprender lo importante de esta sinergia, hoy estamos capacitando, estamos aprendiendo y estamos apostando a mejorar el mundo del trabajo en Córdoba. ¡Gracias!